Orientaciones a la accesibilidad. La accesibilidad se refiere a la presencia de factores o condiciones que posibilitan la participación equitativa de diversos grupos de la población. Así, debemos tomar en cuenta las siguientes pautas que facilitan la accesibilidad. Una puerta estrecha, demasiados escalones, carencia de pasamanos y la ausencia de rampas para el ingreso de sillas de ruedas se constituyen en barreras que impiden el acceso a la institución, pues su desplazamiento depende de ayudas técnicas. Es importante que en los espacios de circulación exista señalización adecuada en lenguajes alternativos con pictogramas que faciliten el acceso a los servicios. Y que estén colocados a la altura de las personas. En el sistema bancario, las cajas de atención a personas con discapacidad deberían situarse en los lugares de mayor y más rápido acceso. Convendría que estén ubicadas a los extremos, ya sea a la derecha o izquierda, debiendo adecuar por lo menos una caja de atención preferencial plenamente identificada para las personas con discapacidad. Con una altura máxima de 80 centímetros, que permita al usuario realizar sus trámites con comodidad. Es recomendable utilizar fuentes sonoras que complementen la información del servicio de forma precisa, simultánea e identificable con una señal visual. Las señales visuales deben ser opacas y estar a una distancia donde todas las personas puedan leer. Los caracteres, es decir, palabras o dibujos que indiquen alguna información y que se encuentren en televisión o monitores, deberán ser de gran tamaño para que puedan ser vistos con facilidad. En el caso de las personas que utilizan sillas de ruedas, permitir que la persona pueda introducir sus piernas debajo del mueble. En anuncios audiovisuales, se sugiere, para la comunidad sorda, el recuadro informativo en lengua de señas. Si el banco cuenta con servicios de cajeros automáticos, se sugiere que se tenga un lector de pantalla JAWS para personas con baja visión y personas ciegas. Cambiar la textura del piso a 80 centímetros de la caja para orientación de las personas ciegas. Cualquier institución de servicio debería realizar un peritaje de sus condiciones de accesibilidad, a fin de tomar las decisiones correspondientes en previsión de atender en cualquier momento a personas con discapacidad. Cambiar la textura del piso a 80 centímetros de la caja para orientación de las personas ciegas.